Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿Cómo están pasando? Aquí su servidor Pincelaz está muy feliz de estar con ustedes otra vez, les deseo feliz inicio de semana Voy a hablar un poco del Titán Ángel, antes les recuerdo a todas las personas que en este juego Las cosas que son meta, si, meta es lo que funciona mejor, lo que más hace daño, lo que más tiene ventaja Siempre es balanceado, y hay un dato que te va a servir muchísimo Todos los robots con 4 anclajes de armas son super balanceados, y todos los titanes que vuelan son super mega balanceados Este Titán no se escapa de eso, y ha sido balanceado en muchos aspectos Pero me voy a enfocar en cómo funciona ahorita con el balance, que es esto lo que ustedes están viendo, si Realmente es un Titán que sigue siendo muy útil, puede volar, lanza una arma integrada Que le aplica daño y un pulso electromagnético al objetivo Creo que eso es lo que más llama la atención Y tiene 3 habilidades de sanación y aumento de velocidad Es decir, aumentan la velocidad un poco y al mismo tiempo recuperas vida ¿Cómo lo estaba usando yo? Bueno, así, con estas armas Estas armas tienen algo en particular, y es que le pueden hacer daño a múltiples enemigos El alcance es de 500 metros, y fíjate, el arma repara un 20% de los daños infringidos con ella Entonces, me parece que va super bien con este Titán Pero te voy a dar mi análisis, te voy a mostrar dos gameplays para que lo vayas viendo Ambas son iguales, 500 metros, uno es anclaje beta y el otro alfa Al final lo utilicé así Así como lo ves, full daño fue lo que a mí me gustó más a nivel de Liga Campeón Fíjate, el primer dato No sirve en ofensiva de balizas Es un sacrilegio utilizar estas armas con este Titán en ofensiva de balizas ¿Divido a qué pinceladas? Bueno, a la meta, la meta que tenemos ¿Cuál es la meta? Titán es luchador, Titán Minos, Titán Indra, Titán Rook Así que este Titán yo te lo voy a recomendar simplemente como un Titán de soporte Que va a defender un punto para que los enemigos no avancen Y más nada, no es un Titán que va a ir a recuperar balizas No es un Titán que va a pelear corta distancia con enemigos fuertes Es un Titán de soporte Da muy buen soporte Pero tiene un lado positivo y un lado negativo Y ya te lo voy a explicar cuando venga el momento del Titán ¿Sí? Aclaro dos cosas En este momento todavía no estaba el nerfeo aplicado Y el Titán no tiene ningún piloto porque es mi cuenta y no tengo pilotos Tengo uno pero estoy pensando seriamente que Titán le voy a colocar ¿Sí? ¿Qué piloto le voy a...? O sea, ¿a qué Titán le voy a colocar el piloto? ¿Sí? Se lo digo porque estas armas láser quedaron vueltas caca Vueltas caca Y me llamó la atención, por cierto El comentario de un suscriptor o visitante acá en el canal Me dijo Pizzeraz No vas a decir nada de este balance Que no sé qué Y yo ¿Qué no he dicho? Siempre he dado el mismo consejo Yo uso estas armas porque estoy dentro de un programa Que se llama creadores de contenido Y me las regalan ¿Sí? Y ya Si no, no las usaría Y porque en campeón todo no las usa en su momento Fíjate ese bug Yo no sé cómo carajo Pasé para acá Si eso era como que un otro Orochi, ¿no? Perdón, otro Inmuri Pero bueno La cuestión es que esto es balanceado Porque tiene demasiada ventaja, gente Es así de simple Esto es demasiada ventaja Es así de simple Más allá de eso Nada Lo que está chetado y tiene ventaja Es nerfeado Ok El Titán de Ángel Hoy en día Ya no es meta Ya no lo vemos peleando a corta distancia Con armas sónicas Etcétera Así Tal cual que otra persona Me imagino que lo va a seguir usando así Pero a nivel global Fue sustituido drásticamente por Rook Y fue sustituido drásticamente también por el Titán luchador Que es lo que mejor funciona con las sónicas Entonces ¿Por qué te estoy recomendando estas armas en sí? Porque son armas que ya son así No van a ser nerfeadas Son armas que no son top Son armas que no te dan ventaja Son armas que funcionan normal Como debería de funcionar toda arma Desde el inicio Lo único que ya les expliqué Cómo funciona el juego Una en mil veces Entonces esta arma Le puedes hacer daño A los que tienen sigilo Y está súper chido Ese aspecto Porque todo el mundo está usando sigilo Y los hackers Si Los que son El hacker del sigilo infinito Que utilizan sigilo Cada vez que le da la gana Le puedes hacer frente Demasiado bien Si Ok Fíjate Este es el lado negativo El arma le puede hacer daño A múltiples enemigos Que estén dentro De su alcance Si Y de su visión Entonces ¿Qué sucede cuando le hago daño A múltiples enemigos? Hay un lado negativo No les hago casi daño Porque el daño se reparte Es lo que yo siento En el arma Pues realmente No dice eso Que se reparte Ni nada por el estilo Si Pero Es lo que yo siento Si le hago daño A un enemigo Solamente un enemigo A punto un enemigo Le causo muchísimo más daño Pero Ojo Cuando le hago daño A más A más enemigos A múltiples La nave espacial Se llena Súper Súper Rápido Yo no la probé Y escucha bien Yo no la probé Con la nave Esta Precisamente La que hace daño Pero si te recomiendo Que si estás en dominio Exclusivamente Puedes usar A este titán Con estas armas Y El arma De hacer daño Si La nave De soporte Que hace daño Porque se llena Muchas veces Y te puede servir Si Pero todo es cuestión De tu estilo A mi me gustan Más las naves De soporte Pero si Si que si Vas a tener chance En hacer más daño Si En cuestión de hacer daño Yo en este gameplay Hice bastante daño Y quedé sorprendido Eh Lado negativo Acerca de los módulos Yo no probé Fíjate que el ángel Tiene asalto Asalto Universal Universal Y Universal Si Te hablo De los módulos pasivos Yo lo probé En el Universal Con el nuevo Que se llama Eh Titan Repair Amplifier Si El que te vuelve inmune A la atenuación De defensa Etc Pero te voy a ser sincero Full daño Es lo que mejor funciona Debido a lo que te digo El arma Le hace daño A múltiples enemigos Y como que el daño Se reparte Y es una vaina loca Entonces Le metes Full módulos de daño Y te va a ir Súper bien A mi me parece Que te va a ir Súper bien Yo no me quiero Quedar el titán Con el titán Todo en un gameplay Pero puedes utilizar El titán Bastante bien Ya todo es cuestión De que tú le des Un balance Yo le coloqué Full módulos de daño Pero le coloqué Una nave de soporte Que me ayude Con durabilidad Y recuperar vida O sea Traté de hacer Un balance Con el ángel Pero si tú le vas A colocar Una nave de soporte Que haga daño Yo te diría Puedes probar Otros módulos Si El lado positivo Ya sabes Le vas a hacer daño A los que tienen sigilo Y eso Eso es lo que más Quiero resaltar Porque está muy chido Y bueno En general Me ha gustado mucho Por acá Fíjate Que todavía sigo vivo Y recupero mucha vida Si Entonces Si tú aplicas La nave de soporte Que te extiende La durabilidad Te va a ir Súper bien Si La nave de soporte Con la torreta Que se llama Durability Algo así Bueno Por acá Lo voy a adelantar Para que lo veas Peleando también Contra otros titanes Que por acá tengo Si fíjate En este momento Es que yo te digo No es tan bueno No es tan bueno Porque ahí reparte El daño Todo el mundo Y ya volar Ojo Ojo con eso Ya volar No te salva Como antes Porque antes Él era muy fuerte Volando Hoy en día Vuelas Y más bien Te matan más fácil Porque eso también Fue nerfiado Recibes más daño Ahora volando Y bueno Déjame colocarte El otro gameplay Rapidito Y buscar El preciso momento Ok Por aquí yo soy Quiero que veas Por acá Ok Es un counter A todo lo que tenga Sigilo Y eso me ha gustado Muchísimo Pero Fíjate por acá Tienes que utilizarlo Es de soporte Nunca ir De frente Porque las escopetas Te matan muy fácil Las sónicas Te matan muy fácil Las criogénicas Te matan muy fácil Pero fíjate Pude llenar El escudo Ponerme el escudo Salvarme E ir haciendo Ese juego De soporte Si La cuestión es que Todo va a depender De tu liga Cómo son los enemigos Yo en ligas más bajas Le colocaría Una nave De hacer daño Porque ya creo Que las naves Me dan Perdón Las armas Me dan suficiente Soporte Déjame colocar aquí Fíjate como salgo volando Le hago daño A este man Aquí Fíjate aquí Salgo volando Le hago daño Esa habilidad Es la que causa El pulso electromagnético Le hago daño Acá Mi amigo También está haciendo daño Pero yo Soy de soporte Full Full soporte Y fíjate Utia naves y soporte Para más vida Me ayuda muchísimo Creo que es la combinación Más factible Si vas a usar el ángel Yo le daría a esto En lo competitivo Un sello 7 Porque no vas a ir por balizas O sea Con este titán No vas a luchar por balizas Si te sale un titán fuerte No Porque te mata muy fácil Estas armas no son para eso Así que Del lado competitivo Le doy como un sello 7 Porque lo puedes explotar Muy bien A tu favor Es decir Puedes hacer mucho daño En ambas batallas En la pasada Me hice 7 millones Algo así Y en esta me hice Como que 4 o 5 Si no me equivoco Pero fíjate que Sigue siendo el ángel Muy susceptible A que te lo mate Muy fácil Si Déjame ver Cuanto me hice Tu acá Que esta Creo que la perdimos Fíjate Me hice casi 6 millones Y me concentré mucho En el titán Entonces Más o menos Eso es lo que les quería mostrar Mi gente Porque Este titán Fue muy balanceado Pero sigue siendo útil Con estas armas Se les quiere Paseamos para todo el mundo Bye bye